Ana y Luis compraron su Yem y en todo este tiempo Años y años de verduras fresquecitas El deporte de abrir y cerrar la puerta Y 80 mil hielitos en los reventones Con Yem hay refri para rato ¿Y a qué precio? Te va a sobrar Yem aguanta más y al mejor precio Y en Salón Yem